La presidenta de AEVAL, Ana María Ruiz Martínez, ha hecho entrega del certificado del sello de excelencia a la Academia de Artillería de Segovia. Ha presidido el acto celebrado en el Salón de Actos del Centro el general de división Mariano Bayo de la Fuente, jefe de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Bayo de la Fuente ha dado la enhorabuena al centro por la distinción y el general director de la Academia, que próximamente ascenderá a general de división, Alfredo Sanzi Calabria, ha mostrado su plena confianza en que se continúe y mejore la labor realizada, dada la calidad del sucesor y la solidez del equipo. Lo más complicado ha sido el adaptarnos al formato de las cosas que nos pedían, porque el trabajo de base estaba prácticamente hecho. Nosotros tenemos evidentemente un compromiso con la calidad adquirido, que es lo que de alguna manera se certifica con este acto de hoy. Evidentemente, esto supone un aliciente y a la vez un esfuerzo, porque mejorar estos niveles que hemos alcanzado en esta ocasión no va a ser sencillo, pero lo vamos a intentar. Creo que tenemos los suficientes mimbres, tenemos el personal, tenemos los medios, tenemos la gente para poder ir un paso más allá incluso en este terreno. Y es lo que deseo a mis sucesores, porque como bien saben me queda muy poco tiempo al frente de la Academia, pero creo que el equipo que queda es un equipo muy sólido, muy bien articulado y con las ideas muy claras. Eso nos permitirá seguir avanzando en esta línea.